Buenos días, me llamo Jorge López Martínez, pertenezco al Vives Emplea de Ripa Gracia Madrid y pues venía hoy para explicarles un poco mi experiencia en el proyecto, lo que ha significado y lo que ha cambiado para mí. Podría resumirlo realmente en una palabra, crecimiento, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me ha ayudado a ver las cosas desde otro punto de vista diferente. Me ha dado más seguridad y más confianza en mí mismo a la hora de enfrentarme a situaciones un poco complicadas y a la hora de buscar trabajo. El trabajo que de verdad me merezco y nos merecemos todos. Y simplemente quería recomendar este proyecto a cualquier tipo de persona, sin tener en cuenta su condición, su edad, ni ningún otro factor, y decirle que este proyecto le ayudará tanto a nivel profesional, sentimental y personal. Gracias.